Hola, buenos días. Ya es viernes. Mañana es fin de semana. Entonces, como mañana no va a haber col en casa, lo que podéis hacer es todos los juegos que se os haya dicho esta semana y no os haya dado tiempo a hacer, o los que ya hayáis hecho y os hayan gustado un montón, pues entonces podéis aprovechar este fin de semana y verlos, y jugar, ¿vale? Y también podéis ver los cuentos, ¿vale? Venga, bueno, pues ya os he dicho que es viernes, ¿verdad? Es el día número 5. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a escribir viernes, venga. La V. Bajo y subo con un piquito abajo para que pique. Ví, la I. Muy bien. Ví, la I. Bajo, paseo, gorro y cinturón. Ví, la I. Muy bien, la motorista. Subo cabeza y patita. ¿Qué chandar? Vierne. No. O. No. ¿Verdad? Subo, me tiro por el tobogán y... ¡Yujooooo! Vierne. ¡Eee! La E otra vez. Bajo, paseo, gorro y cinturón. ¡Uy! Y aquí me queda un huequito pequeño. ¿Qué letra tendré que poner? ¿Cómo acaban siempre los nombres de los días de la semana? ¡Ah! A ver. Viernes. La S. ¿Empiezo aquí? No. Voy a empezar aquí. Porque es que si empiezo aquí, al lado de la E, la serpiente le va a picar. Entonces mejor empiezo lejos. ¿Vale? Pongo aquí su boquita. Y entonces así hago la curva perfecta. Viernes. Y a ver, ¿no sabéis qué pasa? Que hoy empieza la primavera. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis que os dije? Marzo ventoso. Abril lluvioso. Sacan a mayo florido y hermoso. Estábamos en marzo, en el mes de marzo. Que hay mucho viento, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta cuando os asomáis por la ventana que siempre se mueven las hojas de los árboles? Porque hay un montón de viento. A ver si en abril llueve mucho y mayo lo tenemos florido y hermoso. Porque en mayo ya seguro que vamos a estar todos y todas en la calle, oliendo las flores y viendo todos los bichitos que han salido. Bichitos que acordaros que tenemos que cuidar mucho porque los necesitamos, ¿verdad? Bien. Vamos a ver qué tiempo hace hoy. Asumaros. ¿Se lo preguntamos a la ventanita de la casa? Venga. Ventanita de la casa. ¿Cómo está el día hoy? Dime si el sol ha salido o la nube lo tapó. Si la lluvia cae, cae. O si el viento sopla hoy. Ventanita, dime ahora. ¿Cómo está el día hoy? Nublado. Nublado. Muchas nubes. A lo mejor luego escampa y se pone mejor, ¿verdad? Oye, pero detrás de las nubes, ¿qué está siempre? ¿El qué? Ah, el sol. Sí, muy bien. Perfecto. Os cuento las cosas que me gustaría que hicieseis hoy. Mirad. La fecha. Ya sabéis que os ponéis el cartelito que os dio papá y mamá. O lo escribís. ¿Quién se atreva? No lo puede escribir. Vamos a hacer una ficha. Una ficha de gusanitos. Vamos a jugar un poquito con el ordenador. Con unos juegos que os voy a decir muy divertidos. Podéis ver las canciones que os ha mandado Paula para que hagáis. Vamos a jugar un ratito con la cabeza, ¿vale? Para pensar y que se ponga fuerte nuestro cerebro. Que ya sabéis que es un músculo muy importante. Igual que tenemos que hacer deporte con el cuerpo, tenemos que hacer mucho deporte con el cerebro. Porque si no se queda blandujo y no nos sirve de nada. Hay que ponerlo fuerte. Vamos a hacer un dibujo, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo del sitio al que nos gustaría ir cuando salgamos de casa. ¿Vale? Imaginaos el dibujo. Me da igual que exista o que no exista. O que podáis ir o que no podáis ir de verdad. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría ir a la luna. Pero de momento no puedo ir. Pero yo voy a hacer mi dibujo de la luna. Y luego os lo voy a enseñar. ¿Vale? Igual vosotros. A Ada, por ejemplo, le gustaría ir a Fantasía. Pues bueno, pues ella va a dibujar Fantasía. ¿Vale? Luego vamos a jugar un ratito con los nombres y con los gusanitos. Y vamos a hacer la relajación de todos los días. Vamos a ver si hacemos un tarro de la calma. ¿Vale? Mira, os propongo. Ya no sé si lo he dicho o no, pero bueno, lo repito. Os propongo que hagáis un tarro de la calma. En internet hay un montón de formas de hacerlo. Tenéis que buscar la que podáis hacer con las cosas que tengáis en casa. ¿Vale? Hacéis un tarro de la calma para tenerlo en un sitio cercano. Y cuando os pongáis nerviosas o nerviosos, pues entonces lo cogéis y os calmáis un ratito. Y le pedís a mamá o a papá que os ponga música relajante mientras estáis con vuestro tarro de la calma. ¿Que no podéis hacer un tarro de la calma? Pues no pasa nada. Porque con la imaginación que tenéis seguro que eso os ocurre algo chulísimo para que os podáis relajar un ratito. ¿Vale? Voy, espera. ¿De acuerdo? Venga, pues... ¿Qué más? Ah, bueno, como empieza hoy la primavera, que os he dicho que empieza hoy la primavera, en la actividad número 13, papás y mamás, escuchadme, si no estáis y estáis por ahí, la actividad número 13 va de la primavera de Vivaldi. Vamos a escuchar. Primero, la primavera de Vivaldi, la clásica. Y luego, el rock de la primavera, que os he puesto los dos enlaces ahí para que los podáis ver. El rock de la primavera. Si no, tal cual lo podéis buscar. Entonces, en familia, vamos a quitar todos los muebles del salón y vamos a bailar la primavera de Vivaldi. ¿Cómo? Pues como diga nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque igual que cuando dibujamos somos libres y está todo bien, cuando bailamos también somos libres y está todo bien. Y mucho más si estamos en casa. Entonces, vamos a bailar como nuestro cuerpo quiera. No tienen que ser movimientos bonitos ni movimientos preparados. Tienen que ser lo que nos salga. Si bailamos con los ojos cerrados, mucho mejor. Todos los muebles fuera y a bailar. Y después, vamos a hacer un dibujo de la música que hemos escuchado. Pero el dibujo lo vamos a hacer igual, escuchando la primavera de Vivaldi. Vamos a poner la música alta, pero que no moleste. Y vamos a coger un folio o un trozo de papel continuo o un mantel de estos que tenemos a veces de papel en casa. O en una pizarra, lo que queramos. Y vamos a pintar. Pues si podéis pintar con tizas en el suelo, también es muy agradable. Vamos a pintar lo que quiera nuestra mano. Vamos a dejar que nuestro oído escuche la música y que la música viaje hasta la puntita de nuestros dedos. Y que nuestra mano dibuje la primavera de Vivaldi. No tiene que ser un dibujo que sea algo, como un árbol o un pájaro. Tiene que ser lo que tu mano quiera. Si son garabatos así, pues perfecto está. Es lo que tu mano ha querido dibujar. Y luego vamos a escuchar el rock de la primavera. Y vamos a bailarlo en familia también. Vamos a volvernos locos. Esa canción es muy divertida. Y os la podéis aprender, porque ya que llega la primavera hay que disfrutarla, ¿verdad? Y después vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar el rock de la primavera. A ver cómo se comporta nuestra mano. Y luego vamos a poner los dos dibujos al lado. Y si queréis, me los podéis mandar y yo los cuelgo en Instagram para que lo vean todos los compañeros y las compañeras. Que aunque no estemos juntos, nos gusta ver lo que han hecho los demás. ¿A que sí? Y así eso nos acerca un poquito y nos hace compartir nuestras experiencias. ¿Vale? Y entonces vamos a comparar cómo es el dibujo de la primavera de Vivaldi y cómo es el dibujo del rock de la primavera. A ver lo que ha dicho nuestra mano. ¿Vale? Venga, pues ahora nos vemos que os voy a enseñar los otros juegos del día. ¿Vale? Un beso muy grande.